Empezando la maniobra de colocar el motor Un motorcito pequeñito de 9 caballos Ya está la lancha en el agua Empezando la maniobra de... Aquí bajando el coco Un tanteo que le voy a sacar uno o dos costales Allá mismo Por eso ahí mismo Barrea no Pero ahí adentro costales No Tiene una mantita o alguna lona de volada